La gente de Agencia 10 hizo una convocatoria para venir acá al parque a jugar con pistolas de agua y el desperdicio de agua que eso significa, y no necesariamente la cantidad de agua que van a botar, sino la intención de no preocuparse por cuidar el agua potable, porque en verdad se propuso la idea de que bajen a la playa a jugar con agua de mar, que obviamente no es potable, pero no les interesa, entonces como van a usar agua potable, la idea es concientizar y que de verdad ellos se den cuenta que el agua potable no sobra, es más, en Perú sobre todo es muy escasa, y que no lo hagan. Bueno, somos parte de un grupo, Agencia 10. ¿Qué es Agencia 10? Agencia 10 es un grupo que hace intervenciones urbadas, sobre todo llamamos Flashmoox y lo hacemos acá en Lima, o sea tratamos de traer esta idea que viene del extranjero y tenerla acá en Lima, ¿no? Imagina divertirnos un poco y sanamente, ¿no? ¿Y qué opinan respecto a los chicos que están acá protestando, respecto a que están desproduciendo el agua potable? Yo creo que tienen derecho a expresar lo que creen, o sea lo pueden hacer, inclusive hemos hablado con ellos y les hemos dicho que pueden estar ahí, no hay ningún problema, mientras que sea pacífico, tienen todo el derecho. ¿Pero ustedes creen que tengan razón? ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿O sea tienen razón? Sí, o sea en parte como te digo se puede tener razón y todo, pero es como te digo es de repente una vez al año y no es que nosotros nos dedicamos a hacer solo este tipo de eventos, o sea también hemos hecho eventos pro algo, ¿no? pro lectura y ese tipo de cosas. Claro, tampoco no es una cosa que estamos promoviendo todo el tiempo esto. Y como tú te has dado cuenta que han venido familias, que viene gente mayor con sus hijos a divertirse con una sana, ¿no? Claro, además que es como que, o sea, es cuestión de la elección de las personas hacerlo o no hacerlo, que es responsabilidad de ellos si es que venían con una pistolita de agua chiquita, este, o un no pistolón. ¿Tú no estás de acuerdo con el evento de guerra de agua? No, no estoy de acuerdo para nada. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque no se pueden dar el lujo de jugar con agua sin otras partes del Perú y del mundo, personas están comprando agua por el doble o el triple de su precio. Inclusive algunos pueden comprarlo, otras personas ni siquiera tienen ese acceso. Y nosotros no podemos estar botando el agua por una tontería o una tradición que se debería cambiar. ¿A favor o en contra de este evento? Mira, en verdad sí estoy a favor porque lo que hace es reunir a la gente a divertirse. Mira, son 20 minutos que están jugando y en realidad la cantidad de agua utilizada no llega ni a 500 litros. Sí, yo terminé de jugar. Ya se les acabó el agua. Sí. ¿Qué les pareció el evento? Estaba increíble, en verdad. Muchas gracias. Es algo muy original. ¿Y qué les parece a la gente que ha estado protestando? Me parece que deberían de divertirse un poco más. No están derrachando tanta agua. Solo son pistolas con agua. Buenazo. Bueno, sí. Para que se repiten más. Otra oportunidad para hacer huevadas. Eso es lo principal. Claro. Lo principal es divertirse. ¿Y qué les parece a la gente que ha estado protestando ahí? Están en su derecho, pero... Bueno, también tienen que dejarnos a nosotros en nuestro derecho. Tenemos que 300 personas, 200 personas jugando, ¿no? Esto debería ser orientado más allá de estas 300 personas que no le están prestando atención. Deberían hacer algo que realmente tenga, tenga, cumpla con el objetivo, ¿no? Esto no sirve de nada. El que estén reclamando aquí, o sea, que se vea, que se hagan campañas a nivel municipalidad, a nivel colegio sobre el uso, el consumo responsable del agua, eso es lo que se debe hacer. Aquí no está sirviendo de nada. ¿Por qué no estás de acuerdo con el evento de Guerra de Agua? Porque hay un montón de gente que no tiene agua potable y no podemos desperdiciar el agua sino más.